Un sujeto fue procesado por hurto especialmente agravado. Se trata de un delincuente que ingresó a una propiedad robando varios efectos en los últimos días. Como consecuencia de este operativo se ordenaron otros allanamientos donde la policía se incautó de los efectos que estamos viendo en estas imágenes. Ahora se trata de establecer si los mismos, principalmente cuchillas y cuchillos, también son producto de robos en esta zona del país. Por eso si alguien los reconoce, puede pasar de inmediato por la seccional más próxima o por la jefatura de policía ubicada en la Plaza de San Fernando en el centro de la capital departamental.